muy buenas amigas y amigas que tal bienvenidos de nuevo a nuestro canal seguimos aquí un día más con este fishing plane hoy venimos al lago el lago cuan chin es el lago cuan chin se me va se me va vamos estamos aquí porque nos lo ha pedido nuestro amigo julián martínez vale porque por lo visto no pesca el búfalo de boca pequeña único vale así que nada vamos a darle me ha costado un poquito recordar dónde estaba porque en este mapa hace tiempo que no estoy vale y quite todas las marcas que tenía en el mapa para ponerlo en otros mapas más adelantado y la verdad que me ha costado un poquito pero bueno vamos a ello vale vamos a llevar cañas de flote y de fondo por igual vale aquí están de flote y de fondo vale vamos a usar cuatro que son de flote en el soporte y está de fondo en la mano vale vale dicho eso nos vamos a estas a esta zona ya tenemos aquí el sitio el búfalo de boca pequeña único vale se coge en más horas pero la mejor hora es esta vale entre las 5 y las 6 el problema que tenemos aquí es que está la hora un poquito más avanzada el mejor día por ejemplo para pescarlo además del 1 vale el día 1 son el día 5 y el día 7 vale esos son los dos los tres mejores días cuando está aquí la montañita aquí vale pero bueno igualmente lo vamos a intentar así que nada pasamos día lo ponemos aquí avanzamos damos ahí vale perfecto y ya sabéis vamos a lanzar bueno encima lloviendo vale una cosa que quería deciros vale es que aquí búfalo vale este animal come bolas de semola el maíz la may fly que son los bichitos esto no como se llaman zapateros libélulas no no son eso bueno may fly y vale ya está y larvas de mosquitos pero pero con estos dos los pescados yo siempre muy bien vale pero una vez estaba yo por aquí y vi a alguien que lo estaba pescando y lo pescaba a cada momento y le pregunté y puso esto camu camu vale así que ya sabéis el camu camu bueno amigos pues a ver lo primero que tengo que decir que he pasado el día al día 5 vale porque con lluvia la verdad que la picada muy mala y como encima no era primera hora que es lo que necesitamos pues nada he pasado al 5 al quinto día vale eso lo primero así que nada una vez hecho eso ya estamos pescando los búfalos de boca pequeña vale así que vamos a el único ahora no me ha dado tiempo a tirar las cañas las cuatro cañas cuando ya me ha picado el primero vale hemos cogido otra cosita este parece un pelín más grande este parece un pelín más grande puede ser puede ser aunque creo que no es este creo que no es el único tampoco este creo que tampoco es el único vamos a verlo no 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 sería el único más pequeño de la historia de trofeo vale búfalo búfalo de boca pequeña de trofeo ya estamos cerquita vale empieza la hora buena empieza la todas las cañas a picar como estáis viendo vale puede ser este el único puede ser vamos este puede ser venga sería con maíz vale al menos es de trofeo este venga va este es el único aquí está búfalo de boca pequeña único vale nueve kilos casi 200 como habéis visto con maíz anzuelos del 1 0 vale anzuelo vale del 1 y del 1 0 son perfectos para este animal porque como estáis viendo tiene la boca muy pequeña y ahora os voy a poner la marca vale otra cosa que tenía que decir en la profundidad la profundidad es muy poca vale 0 50 0 40 0 50 0 60 más no porque hay muy poca profundidad en esta parte de aquí vale ponemos la marca de este que acabamos de coger que va a ser justo donde el otro vale aquí lo tenéis búfalos de boca pequeña único 9 kilos largo con maíz como digo anzuelos del 1 0 vale y vamos a ver mirad tengo aquí este que también es único que lo cogí con el camu camu era más pequeño vale y aquí tenemos otro de trofeo que con bolas de sémola así que como habéis visto si no tenéis el camu camu porque es de más nivel si no me equivoco es de nivel 50 al menos creo pues nada pues ya sabéis bolas de sémola y maíz funciona muy bien pues nada hasta aquí lo que quería mostraros vale el búfalo de boca pequeña espero que lo puedas pescar sin problemas amigos y lo que digo siempre vale ya sabéis si os gusta el contenido si os sirve de ayuda suscribiros darle like dejarme algún tipo de comentario vale que siempre los respondo o casi siempre vamos a intentarlo así y recordaros también de que hago los directos martes y viernes en la otra plataforma así que por favor pasaros por ahí martes y viernes a las 7 de la tarde vale y allí nos vemos así que nada hasta otro episodio hasta ahora chao chao